Pues nada, como podéis ver Ya hemos traído a las 4 Y mirad con quiénes están Con Xavi y con Cristian Y ha ido todo muy bien Bueno, como veis Cristian lo está marcando ella Porque Es que aquí no llega el No llega el wifi Nada más soltarlo Cristian Ha querido montar a una de ellas Entonces bueno, la ha marcado un poquito Pero bueno, es normal Mira, están entrando por primera vez En la caseta Yo he estado reconociendo Todo el bosque que hay Y la verdad es que Ha dejado todo por aquí arriba Sí Y muy bien Ha ido todo muy bien Tranquilas Sí, muy tranquilito todo Y bueno, así que Aquí Cristian Una de ellas viene embarazada No sé si lo habías dicho Bueno, pues eso Una de ellas viene embarazada Cuenta Y... Y de un mes Bueno, de un mes Queda un mes Entonces tenemos un poquito de miedo Porque como ya sabéis Hemos tenido más experiencias Aquí en el santuero Con los partos de las vacas Pero bueno Vamos a cruzar los dedos Y que salga todo bien Bueno Que sea lo que tenga que ser Y nada Pues eso Aquí también contento Porque Aquí me parece Que no ha sido buena idea Solo el directo Y... Bueno, aquí bueno Porque Cristian y... Y Xavi Los pequeños Pues ahora Establecerán un vínculo Con ellas Y con la pequeñita Que será Sí Unos meses menos Todavía allí Con la pequeñita Y con la que vayan a hacer Así que van a tener Ahora un vínculo muy especial Todo Y tendrán como también Unas mamás También que Que los van a cuidar Así que también Freser Desde donde estés Estarán muy contentas De ver a su hija Mirad que grande está Xavi Eh cariño Cómo está mi Xavi Jejeje Mirad los dos Qué pena Es que no me puedo acercar allí Bueno No llega la señora de wifi Nada Más que nada Era para informaros De... De la vuelta Y así se les vea Allá de fondo Que eso Que más que nada Es para informar A todo el mundo De que habían llegado Que estaban todas bien Mira la carita De todos aquí Mirándote ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está la casa Se han quedado ahí como Está nuestra casa ocupada Tienen mucho espacio aquí Claro Las otras florecitas Tienen que investigar Y... Bueno Ya están a salvo Y ya Bueno Contaremos un vídeo bien Sí Ya haremos Algo Y contaremos eso Contaremos toda esa historia Pero ahora vamos a descansar ¿No? Sí Bueno ahí quedan las cenas Queda la cena También habrá que ir A recoger a la casa de Ramón Que se han dejado las vallas Y todo Para poderla Bajar Se corta ahí con el van Y ahí están todos Pues nada Os dejamos Porque esto se corta Chao Ya contaremos bien toda la historia Chao